¡Suscríbete al canal! Mi papá y yo cabalgábamos hasta esos asombrosos lagos en lo alto de la montaña. Cabalgábamos de vuelta hacia unas áreas silvestres bastante remotas, con arroyos increíbles y prados y vida silvestre. Amo este lugar. Mira este cañón. Me recuerda al gran cañón. Tiene un pequeño arroyo y esas empinadas paredes de cañón. ¿Cuánto tiempo crees que tomaría para este pequeño arroyo en mover todo este material y hacer este cañón tan profundo? Esta roca tiene una historia, como la tenemos tú y yo. Vino de algún lugar. Algunas de estas rocas se han fechado con 350 mil años de antigüedad. Hasta dos millones. Eso es muy antiguo. Pero podría sorprenderte saber que todas las formaciones geológicas que vemos aquí, los cañones, las capas y hasta las plantas, son más jóvenes que yo. Cuando yo nací, nada de esto estaba aquí. Solo había un gran bosque a cientos de pies de profundidad de donde estamos parados. De hecho, antes de los ochentas, la gran mayoría jamás había escuchado del Monte Santa Elena. Fue el 18 de mayo de ese año que la roca fundida creó una explosión de vapor con la fuerza de 20 millones de toneladas de dinamita. Escombros de la avalancha y otros flujos de la erupción se depositaron y todas esas capas rápidamente llegaron a 600 pies de espesor. Un par de años después hubo más actividad volcánica que creó un flujo de lodo que separó este cañón entero. También se abrió paso a través de la Roca Madre. Todo en un par de días. No es sorprendente lo que un poco de información del pasado puede ser para ayudarte a cambiar tu forma de ver el presente y el mundo presente a tu alrededor. Mucha gente asume muchas cosas. Sobre la historia de la Tierra a nuestro alrededor, la pregunta es, ¿cómo afectan esas suposiciones la manera en que vemos la historia? Pero más importante, ¿qué papel juegan en la manera en que vemos la ciencia y la Biblia? ¿Creó Dios al mundo en unos cuantos días o en miles de millones de años? ¿La humanidad desciende de los primates o Dios nos creó instantáneamente a su imagen? ¿Hubo un diluvio que destruyó la Tierra? ¿O es eso un mito? En otras palabras, ¿el Génesis es historia? ¿El Génesis es historia? ¿El Génesis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Probía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando pensamos en la historia de la Tierra, hay muchas cosas que debemos considerar. Pero una de las más fascinantes es la historia del diluvio. Quedó toda la Tierra cubierta en agua. Génesis dice que las aguas prevalecieron en la Tierra a tal punto que las montañas bajo el cielo entero fueron cubiertas. Si el diluvio fue realmente global, no habría bastante evidencia. Escuché sobre un científico que pasó más de 40 años estudiando esta pregunta. Cuando hablé con él, dijo que había un excelente lugar donde podríamos ver evidencia del diluvio global. Steve, tengo que admitir que ya he estado aquí varias veces, pero cada vez que vengo es asombroso. Además de mi hogar, el Gran Cañón es mi lugar favorito en la Tierra. Entonces dime, Steve, ¿qué es lo que ves aquí? Cuando vemos el Gran Cañón, vemos la historia interior del planeta bajo nuestros pies. Y tenemos una especie de pastel en capas, ¿no? De estratos que han sido erosionados y nos beneficia para poder ver la estructura interior de la Tierra. Estas mismas capas están en Colorado. También en Illinois y también en Pensildania. Entonces cuando dices estratos sedimentarios, ¿estás hablando de las capas que vemos? Sí, las capas inferiores se forman primero. Esos son granos de sedimentos que fueron mezclados, separados y fluyeron hasta aquí desde diferentes direcciones y se acumularon uno sobre otro. Y después, por supuesto, se convierten naturalmente en roca. Entonces estás diciendo que la Tierra Sólida sobre la que estamos parados ahora mismo. Si volviéramos en su historia, ¿sería líquida? El océano está haciendo cosas asombrosas y el agua, con un poder increíble, está depositando las capas que vemos en el cañón. ¿Hay fósiles en todas esas capas? Hay fósiles marinos en todas las capas. Pero la explicación general es que hubo 17 avances y retiros diferentes del océano sobre la naturaleza continental norteamericana. Y que eso se extendió durante cientos de millones de años. ¿Y cuál es la evidencia que ves aquí, que dirías que eso no parece tener sentido? Los 4000 pies de estratos planos en el cañón son llanos, y uno en relación a otro vemos entre las capas de estratos y no vemos el paso del tiempo entre las capas. ¿Hablas de la erosión? Erosión, especialmente, y canalización no son visibles a gran escala. Y después vemos a los estratos como tal, y ellos no dan evidencia de sedimentación rápida, muy rápida. Solo unos minutos u horas es lo que se necesita para hacer las capas. Háblame de la historia de estas capas. ¿Cómo llegaron aquí? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Lo que entiendo es que ocurrió la ruptura del fondo oceánico, algún tipo de magma o terremoto impulsó los océanos sobre la corteza continental. Entonces esa es la razón por la que tenemos estos fósiles marinos en estas capas. Sí, y tenemos seis meses en los que las aguas prevalecieron sobre la tierra, y aproximadamente otros siete meses para que el agua disminuyera. Los 4000 pies de estratos probablemente representan la edad temprana y media del diluvio global, justo ahí en el Gran Cañón. Tenemos otros estratos locales en esta región del Gran Cañón, se llama la Gran Escalinata. Tenemos alrededor de 10.000 pies, más de 3 kilómetros de espesor de estratos por encima del Gran Cañón. Más alto de donde estamos. Más alto de donde estamos. Y esto representa las etapas posteriores del diluvio y el retorno del agua del diluvio. Esta superficie fue biselada por la retirada de las aguas del diluvio, y mientras el diluvio se retiraba a las recién formadas cuencas oceánicas, las cortezas continentales probablemente emergieron y el arca, por supuesto, fue posada en el Campo Alto, en el Medio Oriente. Hay algunas personas que dicen que ese registro se trata de un diluvio local. Yo creo que es un diluvio global y que todos los montes altos o todo el cielo fue cubierto, una declaración universal. Pero se han elevado montañas desde entonces, y no debemos medir la profundidad de las aguas del diluvio por las montañas que están en el presente en la Tierra, las cuales fueron en gran parte creadas durante y después del diluvio. Bueno, el hecho de que tenemos todas estas capas sería desconocido para nosotros si estuviéramos parados sobre ellas en algún otro lugar, pero las conocemos porque han sido separadas. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, esa es la historia que todos aprendimos en la escuela. Sí, el río Colorado separó el gran cañón durante decenas de millones de años. La mayoría de los geólogos han desechado esa idea. Es difícil sostener eso de un cañón como este durante decenas de millones de años. No puedes imaginar que un cañón permanezca tanto tiempo con la erosión. ¿Es porque eventualmente los lados se hubieran colapsado y derrumbado? Sí. Entonces, ¿cómo fue que se labró todo esto? Bien, hay muchas teorías y personalmente me gusta la idea de la erosión catastrófica por el drenaje de lagos. Así que después del diluvio tenemos estos grandes cuerpos de agua, estos lagos que están atrapados. Hay evidencia del gran lago en el desierto pintado, un lugar llamado Hubboots. Aproximadamente 500 millas cúbicas de agua en este enorme lago. Y entonces la presa se rompe y esa masiva cantidad de agua está ahora derramándose y esculpiendo esto. Sí. ¿Y qué tanto tiempo tomaría erosionar el gran cañón? ¿Tal vez semanas? Pero no millones de años. El tiempo no es una parita mágica que resuelve los problemas geológicos del mundo. Desecha esa manera de pensar acerca de los millones de años y luego empieza a pensar acerca de los procesos catastróficos como los ves en el monte de Santa Elena. Y eso te ayudará a entender el gran cañón. En donde sea que miráramos, Steve mostró evidencia del increíble poder del agua en movimiento. Rápidamente asentaron esas enormes capas y luego rápidamente las erosionaron. Quería mostrarme en qué lugar las aguas del diluvio golpearon por primera vez la corteza continental. Así que me llevó a un lugar más profundo en el cañón. Steve, cuando dijiste que me llevarías hasta el fondo, no estabas domeando, ¿verdad? Estamos en un gran cañón lateral, en el gran cañón principal. Y estamos viendo el basamento de granito, el cual es el núcleo de la corteza continental, por decirlo así. Y luego vemos los estratos planos encima. El límite entre la roca de granito debajo y la arenisca de tapeaz arriba es esta superficie que llamamos la gran inconformidad. ¿Por qué parece ser una línea tan definida? Digo, es muy clara. Creo que es un límite erosivo de escala colosal. Estamos viendo algo que muestra la magnitud del flujo de inundación sobre una superficie. ¿Y está solo aquí? La gran inconformidad se extiende continentalmente. La he visto, me parece, en el Medio Oriente. Está en Europa, está en África y está aquí bajo la corteza continental norteamericana. Así que tenemos esta capa. ¿Qué tan gruesa es esta capa? ¿Qué sigue de aquí? Bueno, aquí tenemos la megasecuencia SAOC, mil pies de arenisca, esquisto, caliza que abarca toda la corteza continental. Hay otros cuatro grandes paquetes de secuencias de estratos que están sobre ella. Esos son muy continuos también como este. Lo que estamos viendo aquí es bastante representativo del resto del mundo. Hace que uno realmente se cuestione la noción de que todo esto sucedió por una pequeña inundación local. Estamos hablando de algo enorme. El poder del agua en movimiento estaba biselando y pulverizando roca, depositando un gran espesor de capas y llevándonos a pensar en un diluvio global. La historia convencional es completamente diferente. Esta nos dice que hay mucho tiempo entre cada una de las capas. Algunas personas han dicho que el límite de la gran inconformidad representa 500 millones de años. ¿Te refieres a entre ese granito que vemos y la primera capa de rocas sedimentarias? Sí, ellos dicen que aquí podría haber 500 millones de años. Bien, y eso es lo que su explicación de la historia de la Tierra les pediría que consideraran. Sí, sin embargo, cuando vienes aquí y miras esto, es casi una superficie plana regular. No es exactamente una superficie plana, pero sí es una superficie que se ondula suavemente. ¿Sería esto el producto de miles de millones de años? ¿O el producto del poder del agua cepillando una superficie? Aquí el tiempo es ajeno para una buena explicación. Así que queremos explicar lo que vemos. A donde sea que miremos, vemos el poder del agua. Y es agua en una escala colosal. Y esa es la historia aquí en el Gran Cañón. No es un poco de agua durante mucho tiempo. Es mucha agua durante poco tiempo. El tiempo realmente es el problema central cuando hablamos acerca de la historia de la Tierra. ¿Cuánto tiempo tomó formar lo que vemos a nuestro alrededor? A mí me parecía claro que el diluvio global hubiera transformado la Tierra rápidamente. Y sin embargo, sé que muchas personas piensan que el mundo se transformó lentamente a lo largo de millones de años. ¿Cuál era la diferencia real entre estas dos formas de ver el tiempo? Necesitaba hablar con alguien que pudiera decirme más acerca de la ciencia, historia y tiempo. Ya que mi trasfondo es en ciencias computacionales, nos encontramos en un lugar donde yo había experimentado personalmente algo de esta historia. Paul Nelson, doctorado en filosofía, Museo de Historia de la Computación. Mientras mirábamos la exhibición, fui recordando de lo pequeñas y poderosas que se han vuelto las computadoras, desde que yo las usé por primera vez. Paul dijo que nuestras oposiciones cambiantes acerca de las computadoras solo eran una serie de cambios de paradigmas. Cuando tenía 19, leí el clásico de Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Científicas, donde describe la noción de los paradigmas. Un paradigma es un marco de referencia en el que tú interpretas la evidencia. Así que la ciencia no solo se trata de la evidencia, se trata de cómo interpretas la evidencia. Esta habitación, por ejemplo, tenemos aquí las llamadas minicomputadoras, pero en realidad no son mini en absoluto, en términos de nuestro paradigma actual. Hoy, ¿verdad? Sí, esto. Sí. Así que, para entender realmente esta pregunta de los orígenes, realmente necesitas empezar observando los paradigmas gobernantes. Los dos puntos de vista principales que tenemos ahora, sobre la historia de la vida y la historia del universo. ¿Y cuáles son? Por un lado, tenemos el paradigma convencional. En el paradigma convencional, tienes un tiempo profundo, 13.7 mil millones de años, junto con este proceso gradual. Iniciando con la simplicidad primitiva y terminando con lo que vemos el día de hoy. Toda la complejidad de la vida tiene que ser construida desde abajo, por procesos estrictamente físicos, donde ninguna mente, ningún creador, ningún diseño está presente. Al segundo punto de vista le podemos llamar, digamos, el paradigma del génesis histórico. Todo inicia con una mente divina, un creador, una inteligencia, que planea y que dirige y trae la realidad a la existencia. Los eventos están sucediendo en una escala temporal mucho más reciente. El universo, el sistema solar, nuestro planeta, la vida misma, todo ello comienza completamente formado como un sistema funcional. No es difícil ver que hay una diferencia radical entre estos dos, en términos de tiempo. Cuando vemos la historia de la vida en este planeta, tenemos un cuerpo de datos, pero dependiendo del paradigma que uno adopte, los datos serán interpretados de maneras muy diferentes. Parece ser que un paradigma está dibujando sobre una historia que nos fue dada, y el otro paradigma está construyendo esta historia. ¿Así es como lo ves? Tenemos un testigo de esos eventos, y ese testigo nos está diciendo, esto fue lo que sucedió, y tenemos que tomar eso en consideración, y luego evaluar los datos. Paul, la razón por la que esto se vuelve algo serio, es porque no estamos hablando de una historia de solo hervir agua a cierta temperatura, ¿sabes? Estamos hablando sobre una historia que trata con el origen del universo, trata con el origen de la vida, con el origen de la humanidad, el origen del pecado y por qué hay maldad en el mundo, el origen de las formaciones geológicas que tenemos a nuestro alrededor, el origen del lenguaje, digo, esta no es una historia cualquiera, esto trata con elementos muy, muy grandes de la humanidad, y ¿dónde estamos hoy? Sí, estás hablando de los orígenes de literalmente todo, y creo que si nos alejamos de todo esto y decimos, bueno, ¿cuál es realmente la diferencia entre estos dos paradigmas? No es una pregunta de ciencia por un lado y de religión por el otro, porque ambos son científicos en el sentido de que están observando un conjunto de datos común, la diferencia más profunda es realmente dos puntos de vista históricos que compiten entre sí, ¿cuál es la verdadera historia de nuestro cosmos? Esa parece ser la pregunta verdadera, ¿cuál es nuestra verdadera historia? ¿Qué sucedió realmente? El conflicto no es entre dos puntos de vista de la ciencia, sino entre dos puntos de vista de la historia. Ya que el Génesis estaba en hebreo, quise hablar con un experto en hebreo, ¿qué había realmente en el texto original? Stephen Boyd, doctorado en hebraísmo, Colegio de la Unión Hebrea. La primera palabra en Génesis es Bereshit, Bereshit. Génesis 1.1 es Bereshit para Elohim, Netashamai, Behetaharetz. Este es el principio del Toledot de Noé. Esa palabra Toledot es una palabra muy interesante. A veces se traduce como genealogías, a veces se traduce como historia. Y lo que sigue es el registro del diluvio. Steve, parece que hay mucha historia en la Biblia. ¿Así es como lo ves? Oh, absolutamente. De hecho, lo primero es que es un relato histórico preciso. La presentación es tal en la perspectiva de los escritores, que ellos pensaban que estaban hablando de eventos reales. Es muy obvio, por la manera en que ellos insistieron en que la siguiente generación aprendiera su historia. Cuando ves estos primeros capítulos del Génesis, ¿qué es lo que ves? ¿Nos puedes mostrar? Comienza con, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo no existe palabra para el universo. Esto significa que Él creó todo. Y luego, lo siguiente que encontramos en Génesis 1.2, es una bola de agua que está en el espacio. Y Dios en los siguientes días va a llenar ese universo. Bueno, aquí estás hablando de días. ¿Ves esto como días literales? ¿Es esto lo que el texto nos está diciendo? ¿O ya sabes lo que piensan otras personas? Que esto solo es una forma... Primero que nada, no es poesía. Todos los hebreaístas más importantes del mundo afirman que esto es narrativa. Y dicen que una de las características únicas del relato de Génesis, de la creación y del diluvio, es que son narrativas. Porque en el Antiguo Oriente, eso se hacía en poesía épica, la cual es muy diferente. Y aquí tenemos una narrativa para indicar que esto es histórico. Lo que significa es que debes entender las palabras... En la manera normal en que esas palabras hebreas entendían, la palabra Yom significa día. El fundamento de su uso es lo que nosotros nos referimos como día, un día de 24 horas. La única manera en que querrías que signifique un periodo más largo de tiempo es si tú impones un concepto ajeno al texto y dices... Bueno, creo que estas son edades, así que Yom tiene que significar edades. Lo que tienes que hacer es empezar con el texto. Si empezamos con el texto, Yom significaría... Así que cuando llegamos al pasaje que habla sobre la creación de Adán y Eva, estás viendo que es un evento histórico claro que se colocaría en directa oposición al paradigma convencional de que el hombre evolucionó a partir de un largo, largo proceso. El texto bíblico no es compatible con el paradigma estándar convencional. La Biblia enseña que el Señor Dios formó al hombre artísticamente soplando en el aliento de vida creado a su imagen. Y luego, por supuesto, la mujer es creada. Tenemos el matrimonio, tenemos la caída. Y luego, en la genealogía de Noé, tenemos el recuento completo del diluvio. ¿Y el diluvio es un diluvio global? Bueno, no sé cuántas veces, 35 veces o algo así, la palabra col, que significa todo, aparece en la narrativa del diluvio. Si este es un juicio a la humanidad, entonces tiene que ser global. Y mientras continuamos a través de estos primeros 11 capítulos de Génesis, llegamos al capítulo 10, que se llama la tabla de las naciones, que son los hijos de Noé. Se menciona en este capítulo que las personas están en sus diferentes naciones y lenguajes. Así que Moisés se devuelve en Génesis 11, 1, 9 y explica cómo se desarrollan los idiomas. Así que llegamos al Toledot de Taré. Y el Toledot de Taré no va a ser acerca de Taré. Será acerca de su famoso hijo Abraham. Simplemente parece muy aparente que no hay desconexión entre todas estas cosas y todo lo que vemos en el principio. Una larga narrativa histórica, ¿no es así? Así es, de hecho, las genealogías forman la estructura no solo para Génesis, sino que las narrativas están incrustadas en las genealogías. Las genealogías son tomadas y llamadas el Toledot. En el libro de Ruth, para establecer que David es un descendiente de Judá, algo requerido por la profecía de Jacob. Y luego llegamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se establece el pedigrí de Jesús? Con dos genealogías, una que recorre la línea de María hasta llegar a Adán. Steve, en luz de todo esto que hemos visto, ¿qué tan importante es la narrativa histórica que encontramos a través del Génesis, incluyendo todas las generaciones que se muestran? ¿Qué tan importante es esto para el cristianismo? Esto muestra que el cristianismo tiene una base histórica. Es lo que las escrituras dicen y las escrituras representan datos históricos reales. Así que el cristianismo no es un salto en la oscuridad. Es un entendimiento que tiene bases históricas muy fuertes. Y que nuestro Salvador también es nuestro Creador. Estas genealogías son increíblemente importantes. Si Jesús es descendiente de Adán, y Adán fue creado en el sexto día de la creación, entonces la Tierra no puede ser muy vieja. Entonces, ¿de dónde vienen los millones de años? Me reuní con un geólogo, en un lugar donde él dijo que podríamos entender mejor esto. ¿Ves la quietud, la llanura? Nada para molestarte. Y sin embargo, tienes el recordatorio que en el pasado fue explosivo. Había un volcán aquí atrás, un volcán de cono de ceniza. Y el volcán arrojó un flujo de lava, que se derramó a través de este campo. Una gran cantidad de lava basáltica. Sí, pero en realidad es pequeño, comparado con los flujos de lava que vemos en muchos lugares. Y hay como mil volcanes como este alrededor de aquí. Y el pequeño que está detrás de nosotros, le llamamos volcán de cono de ceniza. Ah, ¿eso le llamas pequeño? Sí, bueno, lo es. Estos volcanes son pequeños. El monte Santa Helena, en 1980, cuando hizo erupción, bien, los 1,500 pies de la cima del volcán salieron volando. Pero eso fue pequeño comparado con erupciones históricas. Podemos ir un poco más atrás, a la gran erupción de Yellowstone. Y una parte de la ceniza volcánica terminó en Texas. Alcanzó toda esa distancia. Piensa en los flujos de lava en India, en donde tienes una acumulación de hasta 1,000 pies, sobre un área que mide la tercera parte del subcontinente de la India. Lo que vemos en el presente es realmente solo minúsculo en comparación con lo que se ha visto en el pasado. Y eso nos está diciendo algo sobre el pasado histórico. No podemos usar los ritmos presentes de estos procesos para entender qué tan rápido y qué tan majestuosamente, en términos de escala, se acumuló el registro geológico. Bueno, ese es el punto que me trajo hacia ti. Porque, ¿cómo determinamos la edad de estas rocas? Bueno, lo importante es primero reconocer que este flujo de lava es en un sentido un instante en el tiempo. Es un evento. Y cuando está fundida, tienes todos los elementos diferentes que salen del volcán todos mezclados. Y la roca empieza a cristalizarse. Cualquiera de los átomos que sean radioactivos empiezan a acumularse en lo que llamamos los productos hijos, los productos de decaimiento. Ahora, el punto es que la tasa de decaimiento es tan lenta en donde lo medimos en el presente, que toma millones de años para que los átomos padre decaigan en átomos hijo. Y es de ahí de donde vienen los millones de años. El hecho de que la tasa de decaimiento en el presente es lenta. Pero nosotros diríamos que el presente no es realmente la clave del pasado porque, obviamente, el pasado contiene algunos eventos catastróficos masivos, masivos. Claro. Que no están sucediendo el día de hoy. De hecho, la Biblia diría que el pasado es la clave para el presente. Si quieres entender por qué el mundo es como lo es hoy, tienes que entender lo que sucedió en el pasado. Así que tenemos muchas pistas de lo que los procesos geológicos no han sido en tasas constantes a través del tiempo. Y ahora tenemos otras pistas de que las tasas de decaimiento podrían no haber sido constantes. Así que hemos tomado muestras de rocas de una variedad de lugares. Muchas muestras en el Gran Cañón de cada una de esas capas de roca. Lo he hecho en Nueva Zelanda. Lo hemos hecho en otras partes del mundo. Y lo que hemos hecho es someter las mismas muestras a más de uno de estos métodos de datación. Y lo que hemos encontrado es que en las mismas muestras con más de un método estamos obteniendo fechas que difieren por cientos de millones de años e incluso miles de millones en algunos casos. Estamos viendo grandes diferencias usando diferentes métodos. Bueno, si existe esa clase de diferencia entre los métodos de datación, entonces eso puede confirmar que, de hecho, tenemos un sistema abierto, no cerrado. Y si tenemos un sistema abierto, entonces no podemos confiar en él para que nos dé fechas confiables para estas rocas. Y eso cambia toda la manera de pensar sobre la historia de la Tierra. Porque de pronto, ahora estos relojes radioactivos no son confiables. Tenemos evidencia de que la tasa era más rápida en el pasado. De repente, podríamos no estar pensando en términos de millones de años. Podríamos estar pensando en términos de una historia que es mucho más corta. Estabas diciendo que esta clase de evidencia está disponible en la literatura en la actualidad. Sí, sí. ¿Y por qué no tiene impacto? Bueno, he estado preguntando eso cuando he hablado en departamentos de geología de las universidades. Y la respuesta es que hay un compromiso con los millones de años. Y así que cuando la gente se aferró a ese enfoque, cualquier cosa fuera de su campo de visión que tenga conflicto con ese enfoque es marginada. Y la razón por la que los millones de años son importantes. Si vamos atrás en la historia del pensamiento científico, Charles Lyell en Inglaterra propuso los millones de años y ellos multiplicaron las edades para las rocas. Y ese fue el fundamento sobre el cual construyó Charles Darwin. De hecho, él leyó el libro de Charles Lyell y se convenció de los millones de años de evolución geológica. Entonces, ahora él podía decir que dado el tiempo suficiente, lo que no vemos suceder en el presente, podría ser que solo veamos cambios pequeños en el presente, pero si tenemos millones de años, los cambios pequeños pueden acumularse hasta llegar a ser grandes. Así que si quieres tener una nueva forma de mirar la historia que dice que llegamos aquí por casualidad, procesos al azar a través de millones de años, entonces tienen que tener rocas que tengan millones de años de antigüedad. De otra manera, ha socavado todo el fundamento de esa forma de ver la historia de la Tierra. Así que el tiempo se convierte en el elemento crítico para el paradigma convencional. Y ese tiempo tiene que ser un tiempo profundo. Andrew dijo que cuando estudias las formaciones rocosas, ellas muestran evidencia de una tierra joven transformada por una catástrofe global. Así que me llevó al sur de Sedona para que lo viera con mis propios ojos. Lo importante que debemos notar aquí es que este paisaje es realmente muy estable. Hubo mucha erosión en el pasado para labrar este terreno entero, pero esos acantilados y el suelo del valle son muy estables, razón por la cual tenemos la vegetación. Hoy todo es mucho, mucho más tranquilo. Los procesos actuales son extremadamente lentos, pero no pueden explicar cómo conseguimos esta erosión, cómo conseguimos estas capas, cómo conseguimos estos acantilados. Muy bien. Entonces quisiste venir aquí porque viste la evidencia de una tierra joven por lo que encontramos aquí. Sí. Bien, lo primero que notamos es la extensión de estas capas. Es como una pila de panqueques. Por ejemplo, la unidad roja que atraviesa todo nuestro campo de visión. Esa es la formación Schneeble Hill. Y sobre ella puedes ver la primera unidad blanca, la arenisca Coconino. Y sobre ella tienes la Torowave. Y en el horizonte tienes la caliza Kaibab, la cual es la roca en la superficie del Gran Cañón. Y aquí estamos, a 70 millas del Gran Cañón. Y estas capas siguen aquí. Sí. Es muy difícil imaginar el volumen de material que esto representa. Sí. Por ejemplo, la arenisca Coconino. Podemos rastrearla de aquí justo a través de Nuevo México, Colorado, hasta llegar a Kansas. Y Oklahoma, o aún en Texas. Estamos hablando de al menos 200 mil millas cuadradas de una unidad rocosa consistente por millas y millas y millas. Esa no es la escala que vemos hoy con sedimentación localizada. Y para conseguir que esté acostada de esta manera en un área tan grande, es como si tuvieras que hacer un panqueque al mismo tiempo muy rápidamente. Así que estas capas muestran evidencia de una sedimentación rápida, la extensión de estas capas. Bueno, Andrew, tú hablabas acerca de esta formación roja, pero eso no me suena familiar. No, esa es la formación Schneeble Hill. No está en el Gran Cañón. En el Gran Cañón pasamos de Coconino a la formación Hermit. Y está ese límite de borde filoso y no hay evidencia de erosión aquí. Lo que significa que la formación Hermit fue depositada rápidamente y luego inmediatamente la Coconino fue depositada sobre ella. Pero aquí estamos a 70 millas del Gran Cañón y tenemos esta formación Schneeble Hill entre la Coconino y la Hermit. Y esta formación Schneeble Hill de 800 mil pies de espesor en un área de más de mil millas cuadradas tuvo que haber sido formada muy rápidamente si eso tomó millones de años. Deberíamos ver millones de años de evidencia de millones de años de erosión en el Gran Cañón en ese mismo límite. No la vemos. Así que eso significa que esta formación Schneeble Hill en esta área tuvo que formarse en cuestión de horas. Así que te dice que no es solo la falta de erosión sino que no hay tiempo entre esos límites. Así que la secuencia entera de capas fue depositada muy rápidamente. Así que tenemos esta gran extensión de capas. Tenemos la falta de erosión entre las capas. ¿Qué otras evidencias puedes ver? Bueno, si miramos detenidamente por ejemplo la arenisca de Coconino vemos la estratificación que hay bandas en él que están inclinadas. Le hemos llamado estratificación cruzada. Lo que indican es que tuviste olas de arena bajo el agua que se movieron. La comparación es en un desierto. Es importante reconocer que hay una diferencia en el ángulo en una duna en el desierto. Es usualmente 30 a 34 grados de estas capas inclinadas. Bajo el agua es usualmente 25 grados o menos. Y el doctor John Whitmore ha peinado las colinas de alrededor con sus estudiantes. Cientos y cientos de mediciones de estas estratificaciones cruzadas y todas están en el rango de 15 a 25 grados. Así que fue un depósito bajo el agua. Y así estas capas se están acumulando en horas, semanas y en unos meses tienes este montón completo de capas de panqueques sobre áreas tan amplias. Así que la diferencia no es creer en estas capas que existen. Para nada. La diferencia es en el tiempo, ¿verdad? Correcto. No es una cuestión de ciencia contra la Biblia. Cuando estamos hablando del paradigma del diluvio y el paradigma convencional, en realidad estamos hablando de dos maneras diferentes de ver la historia de la Tierra. Esos puntos de vista son muy diferentes. Por supuesto, yo crecí siendo enseñado el punto de vista convencional con sus largas épocas y cambios lentos y uniformes. Pero, ¿cuál es la historia del mundo de acuerdo al Génesis? Kurt Weiss, doctorado en paleontología, Dayton, Tennessee. Kurt Weiss me llevó de un lugar fascinante a otro, mostrándome evidencia de bosques fósiles, explicando la rápida formación del carbón y hablando del complejo diseño de los sistemas biológicos. Dondequiera que mirábamos, él me enseñaba algo nuevo acerca de la Tierra y su historia. Terminamos en la entrada de una vieja mina de carbón abandonada. Esto es lo que queda de la compañía Dayton, Cole & Iron construida hace aproximadamente 100, 110 años. Lo más sorprendente es que si no conocieras esa historia y miraras estas rocas, pensarías que son muy antiguas. Si fuera Grecia, pensarías que tienen miles de años de antigüedad. Es difícil decirlo con solo mirar a la estructura como tal. Bueno, Kurt, entonces necesito que hagas algo por mí, porque sé que el paradigma convencional mire la historia de la Tierra en una línea recta. Muchos procesos uniformes y demás, pero la historia del Génesis nos dice que no es tan uniforme. En Pedro 2, capítulo 3, habla acerca de personas en los postreros días que dirían dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, ese concepto de lo que ves en el presente, lo que está pasando ahora, lo que está pasando en el arroyo de allá abajo, lo que está pasando en todo lugar de la Tierra, es de la forma en que siempre ha sido, siempre ha sido en toda la historia de la Tierra. El pasaje continúa diciendo, estos ignoran voluntariamente, no solo son ignorantes de estas verdades, ellos están rechazando estas verdades a propósito y enlista la creación y el diluvio. Estos son eventos que aparentemente, según la Biblia, no son como en el presente. Y lo fantástico es que eso es lo que vemos aquí, ese acantilado no está realmente en su lugar, ese acantilado va aproximadamente mil pies más arriba, se deslizó al lugar donde está ahora, esa es una gran roca. Es enorme. Ahora, ¿qué clase de proceso en el presente desliza hacia abajo grandes bloques como este? Esta cosa sigue por una milla, pero dentro de estas rocas hay todavía más evidencia de un evento antes que ese que es aún más grande, todavía más diferente que el presente. Y luego, dentro de esas rocas también hay fósiles de un periodo de tiempo que es muy diferente al presente. Así que, de acuerdo a las declaraciones de la Escritura y a mi propia experiencia, no puedes usar el presente para juzgar el pasado, para entender el pasado. Pero si regresas hasta el principio te darás cuenta que la Biblia expone lo que yo llamaría épocas de la historia de la Tierra. Simplemente, cosas diferentes que están sucediendo durante cada una de esas épocas. Pero si vivieras dentro de cualquiera de esas épocas, comprenderías la época previa porque son muy diferentes la primera es la creación en sí misma. En seis días, Dios creó todo el universo. Él creó los planetas, las estrellas y Él desplegó el universo con su brazo extendido. Eso obviamente no está sucediendo hoy. Él no está creando planetas. De hecho, al final de ese pasaje, Él dice que ha terminado su obra creadora. Luego nos movemos a lo que yo llamo la época edénica, el periodo de tiempo en el que Adán y Eva están en el jardín del Edén. Y es muy diferente que en el presente. Ese pasaje, por ejemplo, nos da la impresión de que si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran vivido para siempre. Es difícil siquiera concebir a los seres humanos viviendo para siempre. Así que se trata de un mundo completamente diferente. Pero cuánto duró, no lo sabemos. Terminó súbitamente cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios maldijo la creación. Él cambió las reglas del universo. El sol ya no sería capaz de brillar para siempre. Y nosotros tampoco seríamos capaces. Así que es difícil para nosotros siquiera imaginarnos cómo sería eso porque solo vemos las leyes. Y no hubiéramos llegado a esa conclusión si no tuviéramos la palabra de Dios. Y yo creo que por eso es por lo que la palabra de Dios nos ha sido dada. Y entonces nos deslizamos hacia la tercera época en el tiempo, lo que llamo el periodo antediluviano. El periodo antes del diluvio y después de la caída del hombre. Es un mundo que es diferente que el del presente. Funcionan las mismas leyes naturales pero es un conjunto diferente de criaturas y de plantas. Es una tierra un poco más caliente. Los continentes están en diferentes posiciones de las que están ahora. Se ve significativamente diferente. Y eso es lo que vemos en Pedro donde él habla acerca de el mundo siendo destruido. Así que el diluvio no solo mojó todo. Esto fue un cambio realmente radical. ¿No es así? Sí, si estamos en lo correcto sobre lo que hemos entendido hasta ahora. Tenemos continentes moviéndose, chocando entre sí, creando montañas, montañas que se elevan hasta alcanzar decenas de miles de pies de altura. Tienes agua enjuagando continentes enteros. Estamos despedazando decenas de miles de pies de sedimento de los continentes viejos y luego depositando cientos de pies de sedimento encima de nuevo. Es... Estamos viendo terremotos de poder asombroso. Así que esto cambió de lo que tú llamas la época antediluviana a la época de después del diluvio. Básicamente la tierra tiene que recuperarse del diluvio global. La atmósfera tiene que recuperarse, la geología, las rocas tienen que recuperarse. Plantas y animales tienen que esparcirse alrededor de la tierra. Tienes mucha agua, enormes terremotos, enormes volcanes y más o menos ese periodo de recuperación es una disminución lenta en la intensidad y frecuencia de estas cosas. ¿Entonces sería en este periodo donde veríamos la era del hielo por ejemplo? Sí, irónicamente la era del hielo resulta ser en nuestro modelo una consecuencia del calentamiento de agua durante el diluvio. El agua se está evaporando de los océanos, eso enfría el océano. El agua luego se mueve sobre la corteza continental dejando caer enormes volúmenes de agua. Ahora en ciertos lugares la lluvia caerá como nieve pero bajando tan rápido y sin descanso que no puede derretirse y se acumula en gruesas secuencias de hielo hasta que alcanzan las millas de espesor. Y luego cuando los océanos se han enfriado lo suficiente que ese sistema de generación de lluvia se ha detenido, luego esos glaciares se colapsan sobre su propio peso, se derriten a su posición actual y se siguen derritiendo. Esto del calentamiento global es la recuperación, la tierra todavía se está recuperando del diluvio. Entonces esa fue una era bastante tumultuosa justo en ese momento pero después y después tienes una época final. Entonces la época moderna puedes estudiar los procesos actuales y entender las cosas bastante fácilmente hasta después de un par de siglos del diluvio. Entonces eso podría hacer pensar a alguien que estos procesos si los llevas todo el camino de vuelta. Precisamente si tomas los procesos actuales y los extiendes hasta el pasado y eso es lo que Pedro II dice ese es el error que comete la gente es razonable. Toma el presente y extiéndelo hacia el pasado no es irrazonable. Así que tienes que ir a la Biblia para encontrar la información necesaria para reconstruirlo y mirándolo desde el otro lado si empiezas desde la Biblia solo tienes el principio de la historia. Dios nos ha dado la habilidad de leer las rocas y llenar el resto de la historia y necesitamos entender completamente el diluvio empezamos con la Biblia pero luego vamos a las rocas háblale a las rocas y ellas te dirán lo que ha sucedido en el pasado. Kurt tenía un buen punto la Biblia registra eventos históricos pero no nos dice cómo sucedieron esos eventos eso es lo que estos científicos estaban haciendo estaban intentando interpretar la evidencia a la luz de la historia bíblica pero Kurt dijo que había evidencia dentro de las rocas ¿cuál era esa evidencia? Marcus Ross doctor en paleontología Discovery Parque de América me encanta venir a los museos de historia natural para mí como paleontólogo es como la oportunidad de ir a un zoológico son todos los animales que vivieron antes del diluvio es una oportunidad de viajar en el tiempo es como un zoológico acepto que no están vivos y sabes no huelen mal así que eso es bastante bueno y el museo de historia natural no solo nos está diciendo qué es lo que había y también está tratando de darnos una línea narrativa sí y nosotros tenemos tenemos dos posibilidades tenemos dos paradigmas entre una visión naturalista y una visión bíblica y todos los museos de historia natural del país y la mayoría de los que hay en el mundo te dan solo uno de esos puntos de vista solo te dan una forma naturalista de ver el mundo una tierra vieja pero estos mismos datos este dinosaurio es capaz de ser comprendido en un paradigma alternativo así que cuando estoy pensando acerca de este tipo de criaturas estoy pensando en un mundo justo antes del diluvio esta es una imagen real de un mundo violento sí y por eso Dios dijo que este era el fin de todo ser no solo era la humanidad el hombre y todos los animales sobre los que gobernamos fueron juzgados en el tiempo del diluvio bueno Marcos podrías darnos una imagen general de los fósiles y de cómo todo esto encaja con lo otro sí los fósiles tienden a encontrarse en capas distintas donde hay números muy muy grandes que han sido destruidos miles de millones anónimos así que cada vez que vemos una capa de roca que es así de gruesa estamos pensando en un evento que probablemente tardó minutos en completarse no miles de años minutos solo para este único paquete de roca a veces segundos ahora donde están estos pulsos de agua del diluvio se están moviendo sobre la corteza continental tomando ecosistemas o arrastrando hacia arriba los ecosistemas marinos desde lo profundo del océano y empujándolos hacia la tierra y mientras uno es depositado las olas vuelven y empiezan a empujar y apilar cosas adicionales sobre ello y es un cementerio sobre cementerio sobre cementerio es una cosa que habla de catástrofe no una especie de cosa donde el registro fósil se acumula gradualmente hueso por hueso caparazón por caparazón poco a poco a través de incontables eones de tiempo entonces estás diciendo que tenemos todos estos fósiles marinos en todos lados incluyendo las montañas si bueno más atrás en el museo tienen secciones con cosas como mosasaurios unos grandes reptiles nadadores los mosasaurios están distribuidos globalmente y están distribuidos en los continentes así que viendo estas cosas estás diciendo que es lo que tiene el poder que es lo que tiene la capacidad de tomar el mundo marino y arrojarlo sobre los continentes de manera tan violenta y destructiva y el diluvio encaja perfectamente aquí cuando estábamos en el gran cañón vimos la gran inconformidad y no había fósiles en realidad debajo de eso y de repente empezamos a tener muchos ¿qué les dice eso a ustedes como paleontólogos? bueno la gran inconformidad me dice que hay alguna clase de erosión masiva y un cambio de rumbo que está pasando a través del continente y luego cuando empezamos a obtener esas rocas sedimentarias que tienen todos los fósiles en ellas los patrones comienzan a emerger el ecosistema que tienen los primeros animales en él surge muy súbitamente en la paleontología convencional le llaman la explosión cámbrica es la primera aparición de una gran diversidad de animales marinos diferentes de pronto tienes este ecosistema completo y complejo que aparece básicamente de la nada esto tiene perfecto sentido desde una perspectiva de la creación porque el diluvio se trata de destruir ecosistemas mientras que en la visión evolucionista estos ecosistemas tienen que surgir un poco más gradualmente a medida que los organismos se diversifican evolucionan y responden entre ellos en su ambiente pero eso no es lo que ves en lugar de eso ves una explosión de vida que es compleja y completa con un ecosistema que se integra entre sí puedes ver donde encajan todos los organismos diferentes uno con otro y esa es solo la primera vez que eso sucede cada vez que subes de nivel en la columna geológica en este registro fósil empiezas a ver capturas de más y más ecosistemas tienes un ecosistema que es destruido y luego tienes otro tiene criaturas ligeramente diferentes y hay interacciones y mientras las aguas de diluvio se elevan y se elevan llegan más cerca de la costa destruyendo más y más organismos en la línea costera y eventualmente en la tierra creo que veo lo que estás diciendo y es que el paradigma que a todos nos enseñan ese paradigma convencional está intentando decirnos que el registro fósil es una imagen evolucionista de la vida como se está desarrollando de manera opuesta al paradigma del génesis que nos dice no toda esa vida toda la complejidad de la vida ya estaba ahí y ahora estamos viendo el cementerio de toda esa vida exactamente bueno ¿qué otros datos puedes ver que te convencen de este paradigma? bueno una situación muy curiosa con el registro fósil pensando verticalmente acerca de estas cosas si no son las partes rígidas del animal sino el conjunto de pisadas son las huellas hay un patrón que vemos en varios grupos diferentes donde las huellas están primero y los cuerpos están después para los trilobites anfibios y dinosaurios es la primera vez que encuentro evidencia de ellos en el registro fósil es de sus huellas no de las partes rígidas desde una perspectiva de tierra vieja eso es muy extraño y difícil de sostener porque tienes millones de años entre la producción del conjunto de huellas y después el animal que las hizo pero eso obviamente no tiene mucho sentido porque si hay pisadas hay animales y esos animales tienen huesos dientes y caparazones ¿por qué no están fosilizados? en lugar de eso el patrón nos dice algo diferente no hay tiempo entre cuando alguien deja un rastro y cuando alguien es enterrado pero el hecho de que ese conjunto de huellas aún están ahí debería decirnos algo también ¿no? en primer lugar nos dice que el depósito o la colocación de la siguiente capa encima debería haber sucedido muy muy rápido porque de nuevo vas a una playa y caminas sobre la arena tus huellas son destruidas muy muy rápido pero el registro fósil nos está mostrando algo muy diferente al presente esto es muerte en un momento esto es muerte en un instante y estamos hablando acerca de un mundo que era complejo completo integrado y el diluvio está destruyendo ese mundo secuencialmente y enterrándolo de manera vertical así que pienso que mirando el registro fósil como un registro de la vida es parcialmente correcto pero no es sobre el desarrollo de la vida es sobre el intento de la vida de sobrevivir a un evento que al final las consumió por completo bueno eso entonces tendría sentido porque cuando dios habló acerca de destruir la tierra con el diluvio no era solo la destrucción de la vida humana era la destrucción de toda la vida y ahora en el mundo en el que vivimos es como dijiste radicalmente diferente al que era antes si cuando miramos al t-rex cuando miramos al mosasaurio cuando miramos a todos estos animales como feroces carnívoros y realmente lo son digo son terroríficos pero eso no es para lo que fueron creados para hacer así que esos filosocientes esas devastadoras garras y los comportamientos que las acompañan todo parece ser parte de la maldición y parte de eso es genético parte de eso también podría ser algunas modificaciones pero estos organismos para el tiempo en que los vemos y es importante que recordemos esto cuando vienes a un museo de historia natural no estás viendo el mundo en la semana de la creación estás viendo un mundo como existió en el diluvio es ser un mundo lleno de violencia y realmente era un lugar terrible para vivir me di cuenta que los miles de millones de criaturas enterradas en esas capas son un testimonio silencioso del juicio global de Dios decidí que quería ver una de esas capas fósiles con mis propios ojos si los dinosaurios si los dinosaurios murieron súbitamente en el diluvio no sería obvio con lo que estamos tratando aquí esto es en la formación lance es un depósito sedimentario del cretácico superior y lo que tenemos aquí es llamado un yacimiento de huesos una acumulación de huesos que tiene aproximadamente un metro de espesor poco menos de un metro y en este metro encontramos los huesos presentes como un estrado con los huesos pequeños arriba y los huesos grandes en el fondo y aquí puedes ver ver que Erline está trabajando con otro vertebrado esta es una vertebra cervical de un dinosaurio con pico de pato y aquí tenemos la médula espinal justo aquí cuando veo estos huesos en la cantera frecuentemente me lo imagino estando dentro del animal vivo y me imagino cómo sería estar viendo viendo estos huesos por primera vez así que esto está lleno de huesos y no es que tenemos que ir a buscar los huesos donde están solo tenemos que sentarnos y empezar a escavar ¿cuál es la principal diferencia entre los sitios que estás excavando aquí y digamos una excavación general en algún otro lugar? bueno los dinosaurios se encuentran en todo el mundo pero este sitio en particular es único porque probablemente es una de las colecciones de huesos más grandes del mundo y aquí hay restos de yo diría entre 5.000 y 10.000 animales cada 20 40 pies en este depósito estos son animales grandes y hay muchos de ellos vamos a detenernos un segundo bien entonces tenemos un dinosaurio con pico de pato vagando por la tierra y de repente se muere ¿se convertirá en un fósil? la fosilización requiere de circunstancias especiales normalmente sabemos que por ejemplo si un coyote muere en el desierto su cuerpo rápidamente desaparece y sin embargo estos huesos están perfectamente preservados nunca han estado expuestos al clima están todos aquí sería difícil imaginar cómo podríamos conseguir esto hasta cierto punto podríamos decir que encontrar un fósil es poco común aunque tenemos muchos fósiles en términos de cosas que mueren es poco común que se conviertan en fósiles es poco común requiere circunstancias especiales una de las cosas es el entierro rápido sabes estos animales tuvieron que haber muerto y luego sus cadáveres necesitaban tiempo de descomponerse días semanas o meses en los que los huesos y tejidos o fueron comidos o se descompusieron sabes y luego los huesos que quedaron se depositaron instantáneamente en este ambiente porque están en un estrato graduado con huesos grandes abajo y huesos pequeños arriba todo lo puedes ver y cuando empiezan a cavar aquí empiezan a encontrar huesos pequeños así que esas condiciones requieren un proceso de clasificación que solo puede tener lugar durante un reemplazo catastrófico así que cuando vemos los fósiles de dinosaurio en lugar de verlos desde la perspectiva de que tenemos dinosaurios tempranos y luego dinosaurios medios y después dinosaurios tardíos lo estás viendo desde la perspectiva de que todos los dinosaurios existían todos estaban vivos y luego hubo una enorme catástrofe que los llevó a su fin los dinosaurios ya eran dinosaurios cuando aparecieron cuando aparecieron por primera vez se ven como cualquiera pensaría que un dinosaurio se ve y esto es un enigma para aquellos que creen en la evolución de los dinosaurios pero escuchamos mucho acerca de formas transicionales ¿cuál es la verdadera historia ahí? los científicos han sido capaces de exponer algunas formas que ellos piensan que son tradicionales algunas de ellas son muy interesantes pero son la excepción de la regla y la regla es que no hay fósiles tradicionales lo que encontramos en el registro fósil y contrario a la esperanza de Darwin esta es la regla es que una forma existe en el registro fósil y permanece básicamente inalterada y desaparece del registro fósil sin haber sido cambiada eso tiene que significar algo más que evolución porque nunca vemos cambios de una forma a otra forma en las rocas como tal así que viene de otro lugar es que es un es un paradigma que ha sido impuesto a los datos en lugar de que los datos proveen el paradigma así que creo que es muy fácil para mí ser creccionista basado en mi propio entendimiento de la complejidad de las formas de vida y cuando vemos el registro fósil podemos ver que la complejidad está ahí desde el principio y esto nos hace preguntarnos ¿de dónde vino toda esa complejidad? una cosa es tener fe tengo fe en Dios fue el creador pero eso se sostiene por lo que veo a mi alrededor decir que tengo fe en la evolución produjo esto cuando ni siquiera puedo ver cómo podría haber pasado eso es la fe ciega es un salto a la oscuridad así es un salto a la oscuridad parecía que donde sea que mirara crecía la evidencia que encaja con el registro histórico de Génesis no era solo una cosa eran muchas cosas que apuntaban a la misma dirección cuando estaba con Ar me habló sobre descubrimientos recientes sobre el material dentro de los huesos de dinosaurio así que viajé a un laboratorio en Arizona para hablar con un científico que está haciendo algo de esa investigación Kevin Anderson doctorado en microbiología centro de la investigación de creación Van Ander es un fragmento de un cuerno de triceratops cuando lo sacamos de la tierra se fragmentó y luego obviamente tuvimos que seguir fragmentándolo para poder analizarlo en 2012 la sociedad de investigación creacionista patrocinó a Mark Armitage y a mí para ir a la formación Hell Creek en Montana un lugar muy famoso para encontrar huesos de dinosaurios y en lugar de eso desenterramos un cuerno de casi cuatro pies de longitud de la cuenca del ojo de un triceratops ahora está hecho pedazos así que no podemos en realidad armarlo y mostrarte un cuerno pero aún así tienes que reconocer que en piezas como estas hemos encontrado tejido con células y potencialmente proteínas como colágeno es muy difícil de entender cómo podrías tener este material todavía en un fósil de dinosaurio que se supone que tiene 65 75 80 millones de años de antigüedad porque el tejido las células las proteínas se degradan no son de concreto no existen por eones de tiempo se descomponen y de hecho tienden a descomponerse muy rápido dependiendo de las condiciones y ciertamente en Hell Creek las condiciones serían calentarse enfriarse calentarse enfriarse y cualquier bioquímico puede decirte que esta es la manera más fácil de destruir material ya es suficientemente difícil imaginar que sobreviva por 4 o 5 mil años pero 60 millones de años 70 millones de años eso realmente se vuelve muy difícil de presentar cualquier clase de base bioquímica para cómo podría haber sobrevivido muy bien entonces una vez que encuentres una muestra como esta ¿qué haces después? lo que hacemos es sumergir el material fósil en una solución llamada EDTA y luego lo que tendrás después de disolver el fósil es que el tejido permanecerá porque el EDTA no disolverá el tejido así que llevamos esto a lo que llamamos un microscopio de disección esto es en esencia un cuerno de triceratops disuelto y aumentado así que puedes ver cómo luce justo como pequeñas piezas de roca bien Kevin ¿qué encontraste cuando cuando estabas observando la muestra y encontraste algo de tejido? bien esto es lo que encontramos esto es realmente tejido de triceratops es estirable es flexible no es una impresión de las partes blandas del dinosaurio es realmente suave es blando es estirable es tejido es asombroso ¿no? absolutamente y si lo ves con un mayor aumento entonces puedes ver usando microscopía electrónica de barrido puedes ver el detalle extremo de las células ¿ves? en esta imagen y en esta imagen y particularmente mira esta imagen no esperaríamos ni pensaríamos siquiera ver un detalle tan grande y elaborado me refiero a que estas estructuras son increíblemente pequeñas esta es nuestra barra de 20 micrones y mira qué tan pequeñas son estas estructuras todavía intactas tomaría muy poco descomponerlas así que en el mejor de los casos esperarías que todo eso se hubiera roto y desaparecido hace mucho tiempo esto debió debió haber sacudido la comunidad científica ¿cuál ha sido la respuesta a todo esto? la respuesta inicial cuando la doctora Schweitzer publicó su trabajo por primera vez que fue lo que se popularizó mucho en 2005 generó mucha respuesta así que inicialmente algo de la respuesta fue rechazo o es contaminación eso no es realmente dinosaurio eso es bacteria porque las bacterias pueden verse un poco raras algunas veces así que había muchas propuestas de lo que podría ser y para su crédito la doctora Schweitzer hizo más investigación empezaron a encontrar proteína revientas algunas de estas células observas la matriz a las que estas células están unidas y es proteína bien una vez que esto es entendido sí ¿qué sucede? eso realmente sacudió todo supongo eso se convierte en parte de la controversia porque ahora claramente te enfrentas con cómo puedes explicar la supervivencia de esto la completa supervivencia de esto no sólo por mucho tiempo sino en condiciones no muy impecables y así que la controversia ha sido como lo explicas y si lees algo de la literatura hay casi desesperación porque ellos reconocen ¿cuáles podrían ser las implicaciones de esto? ahora algunos podrían decir que esto no significa nada porque sabemos lo viejo que son y sólo parece que sobrevivieron de algún modo no es para tanto pero cómo saber qué tan viejos son ustedes usan estos métodos supuestos métodos de datación bueno esto es un método igual el tejido como tal no puede ser descartado como parte de un método de datación así que ¿por qué dicen que esto no cuenta cuando sí cuenta? bueno todo es porque el paradigma te lleva a tus conclusiones el paradigma es que tiene que ser viejo así que escogemos los métodos que nos dan un fósil viejo algo que no nos da un fósil viejo como el tejido tenemos que rechazarlo o explicarlo de otra manera por lo menos por lo menos para mí por supuesto no soy un microbiólogo pero creo que la mayoría de personas dirían que parece razonable pensar que tal vez estos no sean tan viejos claramente esto viola los procesos de datación reta todo el proceso de datación si los fósiles de los dinosaurios han sido datados incorrectamente y yo diría que esto es clara evidencia de que lo han sido entonces es muy probable que los fósiles de cualquier organismo han sido datados incorrectamente y entonces las eras geológicas mismas son incorrectas lo que estás diciendo es que si saques la noción de un largo periodo de tiempo estás sacando un gran fundamento del paradigma convencional absolutamente de hecho el tiempo es el componente crítico de la evolución si vas a decir que un sistema celular simple se convirtió en un sistema multicelular que luego se convirtió en un pez y luego el pez saltó a la tierra y le crecieron patas y empezó a respirar aire y luego a esa criatura le crecieron plumas y alas y empezó a volar así que si nos das el tiempo daremos cuenta de todos estos cambios masivos en los organismos pero debemos tener el tiempo todo parecía regresar a la cuestión del tiempo recordé que dijo que Charles Darwin aceptó los millones de años primero y luego ajustó su teoría de la evolución a esa suposición pero por qué el tiempo es un elemento tan importante para la evolución Robert Carter doctor en biología marina mundo coral Saint Thomas Rob Carter es un biólogo marino así que me llevó a bucear para dar un vistazo a un mundo que la mayoría de gente no ve su especialidad es el coral y conocía mucho acerca de las criaturas increíbles que habitan los arrecifes alrededor de Saint Thomas aquí encontramos tiburones mira cómo se mueven es como si se deslizaran sin esfuerzo simplemente se deslizan quisiera poder nadar así los ingenieros quisieran que pudiéramos hacer botes así submarinos que pudieran moverse de manera tan eficiente como un tiburón pero simplemente no podemos así que desde su perspectiva como biólogo marino y sé que ha estudiado el área de la genética mucho cuando la gente habla de evolución ¿de qué habla? ¿cómo defines evolución? significa cambio a lo largo del tiempo pero yo creo en el cambio a lo largo del tiempo pero no soy un evolucionista así que ¿cómo lo solucionamos? en realidad la evolución es la creencia de que suficientes cambios a través del tiempo del tiempo suficiente nos llevan al antepasado común de todas las especies en la tierra así que esa es la parte que rechazo por supuesto que las especies cambian digo mira esos tiburones aquí tenemos especies diferentes de tiburones cuando Dios creó Él puso en estos organismos la habilidad de cambiar de adaptarse de responder dinámicamente al ambiente pero siguen siendo tiburones y cuando vemos el registro fósil siguen siendo tiburones las personas han escuchado la frase el eslabón perdido y usualmente piensan en el hombre y el mono pero hay eslabones perdidos entre casi todos los grupos importantes de animales y casi todos los otros grupos importantes de plantas animales y bacterias a través del registro fósil completo lo que indica de manera muy sólida que estas son diferentes criaturas en realidad entonces no vemos unos convirtiéndose en otros no la teoría de la evolución requiere que pequeños cambios al azar puedan explicar todo lo que vemos pero no pueden ¿y por qué no pueden? porque la vida es tan compleja que los pequeños cambios no pueden explicarla justo como puedes tomar un sistema operativo de una computadora y verlo y decir oh está bien esto fue construido un dígito a la vez por un largo periodo de tiempo no requirió que una persona inteligente se sentara y lo construyera yo puedo garantizarte como alguien que estuvo en ese mundo que si cualquiera en el área de las ciencias computacionales dijera que si cambiamos al azar algunas cosas el sistema operativo va a mejorar digo nadie diría eso no no vamos a lograr que un tiburón evolucione en un ave el número de cambios y tipo de cambios no son algo que puedes hacer un cambio a la vez este es un erizo de mar se ve espinoso es puntiagudo ten cuidado se va a quedar pegado cuando lo toque no no es puntiagudo pero dios mío se está moviendo si se mueve y entre las espinas hay pequeños pies ambulcrales especialmente en la parte de abajo mira este movimiento así que él camina con sus espinas con estos pequeños pies ambulcrales de aquí y eso es lo que usa para sujetarse a las cosas pero mirando cuidadosamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hecho hay 10 partes radiales de este animal de hecho la estrella de mar es su prima en serio no puede ser en serio absolutamente la estrella de mar también es un equinodermo pero nota que tiene una simetría pentarradial en lugar de en 10 partes esta estrella de mar en la parte de abajo mira vemos las espinas vemos los pies ambulacrales su boca está en el centro aquí entonces aquí hay similaridades aunque similaridades se vean totalmente diferentes muy diferentes quieres ver algo que se ve muy diferente claro que también es primo de la estrella de mar y el erizo de mar muy bien casi luce como una roca si debo ser cuidadoso me está chorreando encima esto es un pepino de mar él tiene espinas él tiene pies ambulacrales nunca lo sabrías hasta que estudias bastante que este también es un equinodermo no está muy feliz de estar fuera del agua así que lo regresaré así que todos estos están relacionados aunque se vean muy diferentes relacionados en su creación no en un sentido evolutivo pero nuestro creador tomó este filo de seres vivos los equinodermos y creó esto y esto y esto en un patrón similar y eso es lo que vemos a través de toda la esfera de seres vivos similaridades y diferencias entonces ¿qué es lo que los hace diferentes? bueno genéticamente ellos comparten la mayoría de sus genes pero sus genes de desarrollo llamados genes Hox que establecen estos patrones en los animales mientras se desarrolla ellos se desarrollan a partir de una sola célula en uno de ellos establecen una simetría pentarradeal en otro establecen una simetría de 10 pliegues y en otro forman este animal largo y delgado controlan el desarrollo del embrión en estas formas asombrosas así que lo que estás diciendo es que cuando miramos esto desde una perspectiva genética o molecular lo que encontramos es un diseño realmente fascinante en todo eso absolutamente pero lo que hemos escuchado en el paradigma convencional la historia convencional nos dice que esos cambios al azar han traído todo esto seguro por allá en los 1800 cuando la vida era simple cuando ellos no sabían qué estaba pasando dentro de la célula ni qué tan compleja era la genética podrías imaginar miles de cosas pero ahora que sabemos lo que sucede en realidad detrás de escenas la historia se complica mucho más verás me gusta decir que el genoma es de cuatro dimensiones tenemos una cadena dimensional llamada ADN y si quieres continuar con eso tienes que escribir todas las letras del ADN todas las 3 mil millones de letras y luego tienes que dibujar líneas o flechas de un lugar a otro porque esta parte apaga esta parte esta parte interfiere en esta otra esta parte aumenta esta otra es una enorme red de interacciones bidimensionales y así es como tienes un genoma bidimensional déjame detenerte por un segundo porque esto es realmente asombroso para pensar sobre esto porque yo pienso en términos de un programa computacional que es bastante estático las instrucciones están ahí pero tú estás hablando acerca de un programa que se está reprogramando a sí mismo está modificando sus propias instrucciones y espera hasta que llegue a la cuarta dimensión porque antes va la tercera la información en esa primera dimensión la cadena lineal tiene que estar organizada de manera que cuando se doble en tres dimensiones aún funcione oh eso es asombroso los genes que se usan juntos están uno junto al otro en el espacio tridimensional estás diciendo que una vez que esto se dobla es como si tuviéramos un nuevo grupo de instrucciones un nuevo nivel de información de quien sea que programó el primer nivel necesitaba entender lo que iba a suceder para que funcionara en el tercer nivel dijiste que hay otra dimensión ay esa es el tiempo y cómo funciona eso el genoma cambia de forma conforme pasa el tiempo tal vez comiste algo que era malo para ti y tu hígado dice yo me puedo deshacer de esa toxina ahora los cromosomas en el hígado cambian de forma para exponer el gen de una nueva proteína hacer copias de él y construir una nueva proteína que puede eliminar esta toxina y cuando ya no se necesita cambiará de forma de nuevo y se doblará programación dinámica los tres niveles cambian en el cuarto nivel el tiempo Rob eso va mucho más allá de cualquier cosa que conozcamos incluso nuestros sistemas de software más complejos que casi va más allá de nuestra imaginación el pensar que alguien podría ver eso y decir que todo sucedió por casualidad si eso le da gloria a dios así es no puedes construir algo como eso una cosa a la vez necesitas que funcione necesitas que funcione en toda su complejidad entrelazada en cuatro dimensiones no es algo que puedas hacer una letra a la vez por selección natural tenía que haber estado ahí si de la misma manera en que hablamos acerca del ambiente aquí en el arrecife de coral si no tienes todas estas piezas del rompecabezas entrelazadas no tienes esta ecología el sistema se desmoronaría si simplemente quitas un par de factores muy importantes de los que hay ahí tienen que estar juntos o no sucede así que no solo tenemos esta interdependencia este mutualismo por así decirlo en un nivel genético sino que lo hacemos más complejo todavía diciendo que ese mismo mutualismo existe en un nivel superior también si de hecho el mundo entero tiene naturalismo es imposible pensar que todo esto pudo haber pasado solo por una serie de procesos lentos a lo largo de miles de millones de años eso es exactamente lo que estoy diciendo es claro que el mundo en el que vivimos es increíblemente interdependiente desde el sistema biológico más pequeño hasta el ecosistema más grande existen relaciones complejas y mutuas en todos lados me di cuenta que la creación en seis días tiene más sentido desde una perspectiva de ingeniería necesitas que todo funcione junto al mismo tiempo para que todo funcione apropiadamente y así es exactamente como Génesis dice que Dios lo creó Rob también dijo que Dios creó a los animales con la habilidad de cambiar y adaptarse a su entorno sería posible que esta habilidad para cambiar se haya confundido con evolución Todd Wood doctor en biología zoológico de Memphis Tennessee mientras Todd Wood y yo caminábamos a través del zoológico veíamos belleza increíble y diseño asombroso donde sea que miráramos me di cuenta de la gran diversidad entre algunos animales al igual que la impresionante similitud de otros como biólogo ¿qué es lo que ves cuando miras todas estas criaturas? si cuando veo esto estos leones específicamente yo veo gatos y todos los otros gatos que tienen aquí en el zoológico todos tienen una felinidad fundamental en ellos que es realmente aparente es realmente aparente cuando comienzan a jugar ¿no? los ves jugando con alguna clase de pelota o cualquier cosa y ellos se ven como un gato los científicos clasificarían esto en una familia llamada Felidae y yo entendería que los félidos son representantes de un solo tipo familia creado así que la continuidad la similaridad es tan significativa que yo diría que todos estos animales han descendido de un solo par de criaturas que estuvieron en el arca y eventualmente generaron todas las clases diferentes de gatos que tenemos hoy así que en lugar de un accidente al azar parece que todas estas especies vienen de un diseño realmente elaborado absolutamente y no es solo un diseño como que Dios diseñó y creó al león es que Dios creó algo que podría ser un león así que es más como una herramienta multiusos o una navaja suiza que tiene todas estas piezas que puedes sacar cuando necesites pero todo en una sola cosa dame algunos otros ejemplos de tipos o familias creados si entonces tienes a los grizzly y al oso polar todos ellos son miembros del tipo familia de los osos tienes patos cisnes y gansos la cosa con el tipo de los perros es realmente muy interesante todas estas criaturas que parecen un lobo y podemos criar en unos pocos cientos de años muchas razas diferentes Todd eso es algo fascinante al pensar en lo que Dios estaba haciendo cuando él trajo dos de cada tipo que crees que estaba pasando ahí él no tiene que traer cada pequeña variedad en el arca así que cuando haces los cálculos y está bien no sabemos exactamente cuántas especies creadas estaban pero tal vez unos cuantos miles y son pequeños la mayoría de los animales son bastante pequeños así que tienes espacio de sobra literalmente y toda la diversidad que tenemos ahora está dentro de esos dos de cada tipo familia bueno Todd estamos mirando las cebras todas son únicas y sin embargo todas estas criaturas muestran tanta complejidad y diversidad cómo lo explica la historia estándar cómo explica el paradigma convencional todo eso bueno ellos usarían la evolución millones de años variaciones al azar todas las cosas que están vivas el día de hoy ese cactus esa cebra el césped que está aquí todo está relacionado todos venimos de un antepasado común que vivió hace miles de millones de años y a través del proceso de mutación y variación genética y selección natural de ahí obtenemos todo lo que tenemos hoy entonces la selección natural qué es eso tiene el potencial creativo que necesitamos para obtener todo esto la selección natural básicamente se trata de matar las cosas que no son aptas para el entorno así que si eres un pinzón en las galápagos si tienes un pico realmente pequeño y la única comida que tienes disponible son semillas realmente grandes y duras vas a morir y eso es exactamente lo que observamos así que podemos mirar cómo cambian los tamaños de los picos del pinzón a lo largo de las generaciones en las galápagos pero siguen siendo pinzones siguen siendo pájaros la noción de que la selección natural puede generar toda la diversidad que vemos no ha sido demostrada lo que usualmente vemos con la selección natural es que la selección natural hace muchas afinaciones sutiles aquí tenemos estos oryx hermosas criaturas y de colores muy muy pálidos la extensión salvaje del oryx es justo en el extremo sur del desierto del sahar así que puedes ver que su coloración tiene sentido si tuvieras uno de un color muy oscuro sería muy fácil que los depredadores lo encontraran así que terminan siendo de estos colores hermosos y claros y ese es un ejemplo de donde la selección tomaría una variación y lo convertiría en adaptación y eso nos lleva de vuelta a la noción de ese diseño realmente exquisito en el principio creo que sí absolutamente ha proporcionado a estas criaturas la habilidad de sobrevivir y de cambiar para su beneficio absolutamente así que la habilidad de poder cambiar tu coloración de esta manera para poder encajar en un entorno eso debe estar integrado en el sistema antes de empezar ahora no me malentiendas la selección natural y la variación al azar pueden hacer cosas asombrosas los cambios que podemos ver son muy sorprendentes pero no vemos un tipo cambiando a otro tipo lo único que vemos son las variaciones que sucedieron dentro de un tipo creado así que tenemos un árbol de félidos con todos los gatos en él un árbol de cánidos con todos los perros en él hay un árbol de úrsidos con todos los osos en él está el árbol de equidos con todos los caballos en él cada tipo individual creado tiene su propio árbol individual así que terminas con algo como un huerto o un bosque como científico creo que lo que estás diciendo es que el paradigma de génesis responde mejor a todos estos datos a final de cuentas creo que sí lo hace porque abraza tanto la semejanza como la diferencia ahora como ya he dicho hay muchas preguntas que todavía están ahí pero pero estoy muy seguro debido a lo que nuestro paradigma puede explicar estoy muy seguro de que esas respuestas serán encontradas después de que dejamos las cebras nos dirigimos hacia los gorilas Todd quería hablar acerca de la pregunta sobre la evolución humana Todd lo vemos todo el tiempo nuevos descubrimientos nuevos cráneos nuevos esqueletos que supuestamente solidifican todo este enlace ¿qué es lo que ves ahí? sí, bueno tengo algunos aquí en mi mochila oh un cráneo así que este es un neandertal una frente muy muy baja y nosotros tenemos frentes muy altas el rostro la parte media del rostro está hacia afuera pero al mismo tiempo bueno luce muy humano así que este es el neandertal ¿quieres ayudarme a sujetarlo? tenemos otros que son muy diferentes este es australopithecus africanos puedes observar que en realidad no tiene nada de frente se inclina completamente hacia atrás una capacidad craneal muy muy baja los hicos sobresalen muchísimo así que el rostro está inclinado hacia el frente ¿qué haces con todo esto? digo hay mucho más que podríamos mostrar muchas fotografías más muchos cráenos más y viéndolos todos juntos puedes darte cuenta que hay muchas diferencias entre ellos bueno así están las cosas todos los tipos creados de los que estuvimos hablando puedo mostrar una y otra vez con muchas investigaciones que puedo encontrar discontinuidad entre los humanos y los no humanos así que esto cae en el lado humano este neandertal aquí es uno de nosotros esto no lo es es diferente pero este sería simplemente una más de esas variedades entre los seres vivos que Dios creó en el principio y que sobrevivió al diluvio dentro del arca entonces cuando vemos al hombre de neandertal estamos viendo a un humano pero es un humano que así como vemos en los perros hay muchas variedades de perros tenemos muchas variedades de personas así que incluso mirando al gorila podemos ver las diferencias obvias entre él y nosotros y una de no poca importancia es que él está ahí nosotros podemos irnos a casa cuando terminemos entonces estas diferencias no son muy grandes ¿no es así? sí absolutamente la imagen de Dios implica la idea de ser los representantes de Dios aquí en la tierra parte de esto es tener dominio y autoridad una cualidad espiritual que tenemos y que no compartimos con animales como este es obvio que somos diferentes al resto de la creación porque fuimos hechos a imagen de Dios somos los únicos que hemos creado zoológicos para poder contemplar la belleza de los animales de Dios y somos los únicos en registrar el tiempo y querer conocer nuestra propia historia pero ¿de dónde viene nuestro concepto del tiempo? Danny Faulkner doctor en astronomía Chino Valley Arizona era una noche hermosa Danny me llevó lejos fuera de la ciudad y me mantuvo despierto hasta muy tarde para mostrarme algo que jamás olvidaré oh Dios ahora sí que me harás comprar un telescopio tenemos algunos propósitos que fueron dados a las estrellas en Génesis 1 14 19 el cuarto día de la creación menciona que las estrellas y otros cuerpos se les desmarcan el tiempo reinan sobre la noche para hacer por señal temporadas festivales y demás las personas han usado las estrellas para marcar el paso del tiempo los patrones se repiten cada noche se repiten cada año y luego vuelven en su temporada hay mucha regularidad por aquí ¿y qué hay del diseño del sol y la luna? hay un par de cosas que puedo mencionar en raras ocasiones la luna pasa entre nosotros y el sol no sucede muy seguido y cuando sucede la luna apenas cubre el sol si la luna estuviera un poco más pequeña o un poco más lejos no lograría hacerlo si fuera más grande o estuviera más cerca de nosotros lo cubriría completamente así que estos eclipses andrómeda ese es el objeto más lejano que puedes ver lo que puedes ver a simple vista pensamos que está más allá de dos millones de años luz de distancia y contiene un par de cientos de miles de millones de estrellas Danny eso me lleva a una pregunta una gran pregunta en la mente de muchas personas si tenemos estrellas que están tan lejos millones de años luz de distancia y si la tierra es tan joven como pensamos como es posible que su luz esté aquí lo llamamos a esto el problema del tiempo de viaje de la luz e intentaré planteártelo de una manera un poco diferente creemos que la creación tiene solo miles de años de antigüedad digamos seis mil o siete mil años algo así y acabo de hacerte notar algo que pensamos que está dos millones de años de nosotros creo que estas distancias son razonablemente correctas y los creacionistas necesitamos responder esa pregunta y hemos ofrecido varias soluciones diferentes a ella discutiré contigo mi solución a todo esto varias cosas llaman mi atención en la narrativa de la creación uno estaban sucediendo muchos procesos procesos muy rápidos pero aún así procesos si miras al tercer día de la narrativa habla acerca de plantas brotando de la tierra dice que la tierra produzca estas plantas y así fue creo que si hubieras estado ahí se hubiera visto como una película en cámara rápida crecimiento que normalmente podría tomar décadas tomando lugar en cuestión de minutos y horas cuando mucho crecimiento normal de manera normalmente rápida creo que puedes interpretar el día uno de la creación en términos de otro día así que voy al día cuatro de la narración ahí no se da mucha información pero creo que dios también hizo rápidamente las estrellas y otros cuerpos astronómicos esto para que pudieran cumplir su función de ser vistos él rápidamente tuvo que traer la luz así como trajo las plantas y las maduró rápidamente él debía traer la luz aquí estoy sugiriendo que realmente miramos estos objetos como la galaxia Andrómeda que vimos hace unos minutos estamos mirando la luz que realmente salió de ese objeto así que creo que tuvo lugar una maduración rápida dan y hay algunas otras cosas que ves que te darían indicaciones de un universo joven creo que sí por ejemplo las galaxias espirales la galaxia Andrómeda de la que hablamos es una galaxia espiral la nuestra también y el interior de las galaxias debería girar más rápidamente que el exterior de la galaxia así que después de unas rotaciones terminas deshaciendo esos patrones en espiral tienen que desaparecer después de unas cuantas rotaciones ahora la mayoría de astrónomos piensan que las galaxias tienen 10 años de antigüedad así que ¿por qué vemos patrones en espiral todavía? no deberíamos verlos y desde hace mucho se reconoce este problema pero si vemos los planetas exteriores del sistema solar los gigantes de gas todos tienen anillos y también sabemos que ellos se están cambiando y se están extinguiendo se han reportado cambios que han sucedido dentro del sistema de anillos tienes todos estos tirones gravitatorios de los otros satélites que orbitan alrededor así que estos sistemas de anillos son bastante jóvenes esto no prueba que el sistema solar sea joven pero prueba que los sistemas de anillos sí lo son y eso es interesante bueno has mencionado muchas teorías sobre las espirales y demás y eso nos lleva a lo que muchas personas ven como la gran teoría acerca de cosmología y el universo el Big Bang ¿cómo ves esto? ¿está sobreviviendo el paso del tiempo? no lo creo creo que está teniendo muchos problemas al punto de que hace más de 12 años parece que fue en New Scientist Magazine que hubo una carta abierta protestando la teoría del Big Bang y desde entonces tiene cientos de firmas y la mayoría de las personas que firmaron eran ateas ni siquiera creacionistas así que esta idea de que el modelo del Big Bang es aceptado de manera universal no es cierta y muchas personas allá afuera personas conocidas físicos muy famosos y astrónomos que tienen verdaderos problemas con el Big Bang y yo no encuentro ninguna manera en que puedas reconciliar el Big Bang con la Biblia aunque muchas personas piensan que puedes creo que la tentación que tienen es intentar interpretar la escritura en términos del pensamiento cosmológico actual esto no es nada nuevo ha pasado antes y ha tenido resultados desastrosos así que pienso que cuando ves la historia de la ciencia la manera en la que hemos descartado teorías a través del tiempo hemos tenido teorías que supuestamente estaban fuera de cualquier discusión y luego fueron descartadas ves esa lección de la historia y luego quieres unir Génesis quieres interpretar Génesis en términos del paradigma más popular creo que debes tener mucho cuidado me di cuenta que Dani estaba reorientando nuestra perspectiva necesitamos interpretar el universo en los términos de Génesis no al revés y Génesis nos dice que Dios creó el sol la luna y las estrellas para que sean un magnífico reloj que registre el paso del tiempo incluso los ancestros construyeron torres para seguir las estrellas pero que nos dice el Génesis acerca de estas personas y de los idiomas que hablaban Douglas Petrovich doctor en arqueología museo del instituto oriental doc me llevó a uno de los mejores museos arqueológicos del mundo para mostrarme algunos de los artefactos únicos que se relacionan con el Génesis los eventos de la Biblia los eventos de la Biblia se desarrollan en el antiguo cercano oriente así que todas las tierras son extremadamente importantes para entender cómo y qué tuvo lugar en el texto bíblico entonces esto continúa en los eventos que hemos estado viendo en Génesis la creación el diluvio y ahora estamos en la dispersión de la humanidad que surge de Noé y su familia exacto y la dispersión habría sucedido en algún lugar en esta cordillera al noroeste de la Mesopotamia y lo que vemos en la narrativa del texto bíblico es que un número de gente ha migrado en este caso al sur de la Mesopotamia a la tierra de Sinar y en ese movimiento se dispusieron a urbanizar y a vivir en ciudades y esa es la famosa torre de Babel absolutamente ¿sabemos dónde está ese lugar? hay aproximadamente siete o ocho Babels ciudades de Babel en las áreas antiguas de Mesopotamia así que he estudiado cada una de esas áreas y he encontrado solo una que cumple todos los criterios y es el famoso monumento de la torre de Babel y es en este caso Eridu que está en el sudeste de la Mesopotamia tenemos señales de expansión al norte al sur al este al oeste hasta llegar hasta Egipto y cuando dices evidencia eso se refiere a los artefactos que encontramos en excavaciones arqueológicas exactamente hay una enorme enorme cantidad de cultura material muy específica que atestiguan esta expansión esta expansión de la gente que estoy conectado con la dispersión después de Babel aquí están los cuencos de bordes biselados estos dos ese ladrillo de Riemchem que vemos ahí arriba y esas dos jarras con boquilla todas esas formas diagnósticas de cerámica y cultura material se encuentran a través del cercano oriente la biblia describe un evento que no es solo la confusión del lenguaje sino la dispersión de la gente lejos de esa ciudad es porque estamos viendo el lenguaje o la expresión escrita del lenguaje es aparecer de la nada y luego diferentes lenguajes siendo representados a través de la escritura cuneiforme o a través de escritos jeroglíficos así que tú no tienes un plan universal plan que se sigue en todos los lenguajes donde puedes ver una gran diversidad en la forma de la gramática de idioma a idioma incluso entre los lenguajes antiguos parece ser entonces que el evento registrado en Génesis acerca de la torre de Babel es un evento muy muy crítico para la arqueología lo es y todo esto encaja perfectamente con lo que veríamos como el registro bíblico de cómo surgieron los idiomas es realmente es la única forma de explicar esto así que la integridad de la historia bíblica se justifica de forma definitiva por la expresión de estos idiomas ahora la mayoría de nosotros piensa en una torre como la clase de cosa que vemos en las grandes ciudades con paredes grandes y rectas ¿eso construían? bueno esencialmente era una variación de la pirámide y tenía cuatro lados y varias escaleras que llegarían hasta la cima en Eridu tenemos un templo que existió en 18 fases diferentes y en cada fase crecía un tamaño y complejidad y ese templo final la última fase del templo fue abandonada inmediatamente justo en la expansión tardía de Uruk expansión cada esquina al templo había una plataforma completamente enorme ¿crees que esos podrían haber sido los cimientos de la torre de Babel? absolutamente y yo sugeriría que esta expansión tardía de Uruk donde empezó esta tecnología que se expandió con la gente encontramos formas de estos Sigurat alrededor de todo el mundo lo encontramos en China lo encontramos en India lo encontramos en varias partes de América lo encontramos en todos lados bien obviamente aquí tenemos evidencia de civilización y de personas que comenzaron a unirse en comunidades incluso ciudades ¿tenemos más evidencia de eso? absolutamente podemos adelantarnos al tiempo de Abraham porque sabemos que Abraham vivió en Ur que también estaba al sur de la Mesopotamia al final del tercer milenio antes de Cristo eso nos lleva al final de Génesis capítulo 11 exacto de hecho podemos ver cerámica tabrillas cuniformes todas datadas en el periodo de la tercera dinastía de Ur es sorprendente ahora que estamos pensando en eso pensando en Abraham y que esto representa la cultura y la civilización en la que él vivió es un gran vínculo a ese registro en Génesis es fascinante y te da el sentir de poner tus manos alrededor de los eventos que suceden en el texto bíblico cuando miré a través de la historia me di cuenta que cada una de esas culturas han sido impactadas por los eventos registrados en Génesis pero cuál es la importancia de Génesis para nosotros el día de hoy George Grant pastor doctorado George Grant quería que nos encontráramos en un jardín cerca de su casa dijo que era un buen recordatorio de dónde inició nuestra historia entonces hay algo importante acerca del texto en Génesis en el que Adán y Eva fueron colocados en un jardín para que lo cuidaran eso es más que una simple historia es mucho más que una simple historia una de las cosas que ves en Génesis capítulo 1 es la estructura para el tiempo el universo fue creado para un día de 24 horas así que todo desde nuestros ciclos de sueño y la forma en que funcionan nuestros ciclos de trabajo vienen de ese registro histórico definido cuando llegamos a Génesis capítulo 2 empezamos a ver el significado y el propósito del hombre por supuesto en Génesis capítulo 3 vemos la corrupción de todo por la caída y las implicaciones de una caída histórica un hombre real y una mujer real que cayeron realmente en pecado real tuvieron implicaciones para todo el resto de la Biblia si remueves al Adán y Eva literales eso cambia la forma de lo que la historia es y como es recordada la historia eso es debido a que cuando sacamos a Adán y Eva del registro histórico podemos básicamente inventar lo que pensamos acerca del hombre del matrimonio y hasta de la sexualidad completamente el apóstol Pablo entendía los eventos de los primeros capítulos de Génesis como formativos no sólo para nuestro entendimiento de la historia sino también las relaciones entre hombres y mujeres y sus hijos el carácter y la naturaleza del matrimonio lo correcto y lo incorrecto en las relaciones morales incluyendo la sexualidad todo esto se asume en esos primeros capítulos en Génesis muchas veces citando pasajes palabra por palabra parece que incluso Pedro toma ese evento del diluvio por ejemplo como un evento histórico y lo pone en el contexto en el cual está apuntando a un juicio que vendrá incluso el juicio es parte de entender el registro histórico puedes cortar partes de la historia y perder de vista el significado de toda ella creo que la mayoría de cristianos cuando hablamos de por ejemplo la vida de Cristo eso se entiende como registro histórico porque cuando miramos al registro en Génesis tenemos una tendencia de no querer hacer eso tenemos una tendencia a no hacerlo porque se nos exhorta constantemente a no verlo de esa manera por la cultura a nuestro alrededor por teólogos teólogos modernos que están intentando de alguna manera en sus mentes encajar las verdades de la escritura con los supuestos descubrimientos de la ciencia lo cual si sabes cualquier cosa acerca de la historia de la ciencia sabes que es un camino increíblemente poco confiable así que estamos siendo constantemente bombardeados con este mensaje de que tenemos que ajustar nuestro punto de vista pero creo que hay muchos cristianos que tienen una idea de que la historicidad de Génesis no es tan importante para su cristianismo yo creo que con eso nos han estafado cuando de alguna manera pones esos capítulos en una categoría completamente diferente y no histórica que le estás haciendo al resto de la Biblia la Biblia que asume que es verdad la Biblia que lo trata como verdad histórica la Biblia que referencia a todos los personajes que estuvieron allí eso niega entonces toda la Biblia bueno sí y esa fue exactamente la estrategia de la alta crítica en el siglo 18 y 19 ellos sabían que si de alguna manera pudieras atacar los primeros tres o los primeros once capítulos del Génesis has acabado con todo bueno George todo esto nos trae de vuelta a la noción de que la historia que se registra en el Génesis o cualquier historia verdadera es crítica para que podamos entender lo que sucede a nuestro alrededor sí sí de hecho nos recuerda lo importante que es la historia para anclar todas las otras disciplinas humanas es la historia que nos ayuda a informar la ciencia para que la ciencia pueda comenzar su camino de descubrimiento en el mundo así que lo que hace la historia es decirnos qué sucedió y entonces lo que la ciencia intenta hacer es hacer la pregunta cómo sucedió y luego comienza a explorar el cómo la mecánica las estructuras que estuvieron presentes en esos eventos si intentas revertir eso si intentas hacer que la ciencia diga qué pasó en realidad entonces terminarás con una cosmovisión que está en constante cambio donde nada es seguro y el relativismo moral será forzosamente la consecuencia y Dios nos ha dado esa base Dios nos ha dado ese fundamento en ese registro histórico él nos lo ha dado en ese registro histórico que llega hasta Génesis capítulo 1 en el jardín al final de cuentas supongo que siempre volveremos a nuestro hogar y para mí mi hogar es colorado siempre pienso más claramente cuando estoy afuera en la belleza de la creación de Dios he ido a muchos lugares y he visto muchas cosas pero al considerar todo junto es claro que nada en el mundo tiene sentido salvo a la luz de Génesis me encanta estar en las montañas especialmente en montañas como estas nos ayudan a tener una buena perspectiva nos ayudan a darnos cuenta de que somos pequeños finitos y vulnerables nos hacen humildes y necesitamos ser humildes porque tenemos una tendencia a basar nuestras ideas en nuestro pequeño conjunto de experiencias es la razón por la que la sabiduría de las edades nos dice que conozcamos la historia todo lo que hemos hecho hasta este punto es mirar a la evidencia que nos muestra que la palabra de Dios la historia que ha sido expuesta a nosotros en Génesis es verdadera Dios creó al mundo en seis días hubo un verdadero Adán una verdadera Eva hubo realmente una caída hubo realmente un diluvio que destruyó todo y produjo todo esto es glorioso pero representa el juicio de Dios todo esto respalda lo que Dios nos ha dicho Génesis es historia verdadera historia Génesis Génesis ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video